Enamorarnos Cabe con Excel a Madrid Seguro que esta vida sigue allí ¡Y enamorar! ¡Enamorarnos! ¡Enamorar! ¡Enamorarnos! 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 Enamorarnos otra vez Enamorarnos otra vez Vernos a escondidas en el tren Tocarnos cuando nadie ve Con el corazón a más de cien Encontrarnos en aquel café Por casualidad y sin querer Hacernos cosquillitas en la piel Llorando sin saber por qué Y enamorarnos 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 Enamorarnos, 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 enamorarnos otra vez Enamorarnos, enamorarnos, enamorarnos Enamorarnos, enamorarnos otra vez Enamorarnos, enamorarnos otra vez